Música Invitamos a sala al magistrado Rafael Vázquez Goico Música Buenas tardes magistrado, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Terminado ese tiempo, entonces entramos en la tanda de preguntas hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le molesta, se puede abstener de responderla. Puede iniciar su intervención. Buenas tardes, señor Danilo Medina, Presidente Constitucional de la República y Presidente de este órgano, de este Consejo Nacional de la Magistratura. También extiendo esas buenas tardes a todos los componentes de este órgano constitucional. Honorables consejeros, mi nombre es Rafael Vázquez Goico. Yo actualmente presido el Tribunal Superior Administrativo. Nací en Santo Domingo en una familia de jueces. Cuando yo nací, tanto mi padre como mi abuelo eran jueces. Incluso al momento en que yo me graduó de bachiller, ellos siguieron siendo jueces. O sea, con lo que le quiero decir, que yo estoy muy consciente de lo arduo que es el servicio de administración de justicia. Lógicamente, en ese contexto, tal vez un poco influenciado por ambos, por mi abuelo y por mi padre, yo estudio Derecho y me graduó en el año 1989, me graduó Magna Cum Laude. A partir de ahí, inicio un ejercicio profesional intenso, principalmente en materia laboral y algo de Derecho Civil. Toca ahora que yo me refiera a la docencia académica y a las publicaciones. Fíjense, ustedes tienen mi hoja de servicio ahí. Yo he dado muchas clases a nivel de maestría, no tantas como la que se piensa, en la Escuela de la Judicatura. Ahora estoy dando menos clases en la Escuela de la Judicatura porque soy miembro del Comité Directivo de esa escuela. Represento a los jueces de corte ante el Consejo Directivo de la Escuela de la Judicatura. Y las obras académicas, muchas son en el Derecho del Trabajo, pero hay una obra en el Derecho Administrativo que yo quisiera tocarla. Porque yo pienso que eso es un paso de avance. Y aquí estoy diciendo un poco con la modestia que me caracteriza. Porque cuando yo llego, encuentro un desorden conceptual sobre las medidas cautelares. Que si eso se parecía al referimiento, que si eran los mismos, ¿cuáles eran los poderes que tenía ese juez? Que ese juez podía hacerlo todo. Con la agravante de que ese juez podía hacer todo y sus sentencias, Consejo, no tenían o no tienen, no tienen en la actualidad. Ninguna vía de recurso abierto porque no tienen la vía de la casación. En virtud de que la ley 491-108 la prohíbe. Y el Tribunal Constitucional, al decir que no son sentencias definitivas, tampoco le abrió el recurso de revisión. Entonces, ese libro yo lo escribí a finales del año pasado. Y creo que ayudó mucho al derecho administrativo. Porque ese asunto de cuál es la naturaleza, cuál es el concepto de las medidas cautelares. Hasta dónde llega el asunto de las medidas cautelares. Por ejemplo, no había un solo concepto claro. Las medidas cautelares son instrumentales a otro proceso. Si no hay un proceso de fondo que ellas tienden a garantizar, no son cautelares. Podrán ser otro tipo de procedimientos con funciones cautelares, como es el referimiento. Pero no son netamente cautelares al tenor de la ley 1307. Entonces, esa conceptualización yo pienso que aportó mucho al derecho administrativo. Porque reinaba una confusión. Cierto, 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 eso trajo todo lo bueno, trae cosas malas. Porque vino una especie de cautelaritis. Bueno, cautelaritis, no sé si utilice el término bien. Lo que significa es que muchos abogados, entonces, aprovechando la... En materia cautelar es muy difícil sistematizar. Y lo ha dicho la doctrina. Toda la doctrina ha dicho que es muy difícil. Porque ahí impera mucho el casuismo. Pero yo, al intentar sistematizar, entonces, lo que he hecho es que muchas personas se vayan por la cautelar en vez de por el amparo. Claro, el amparo ha seguido y han seguido el recurso contencioso. Y este es un tribunal, un tribunal que tiene, consejo, esto hay que decirlo aquí, esto es lo más importante, tiene un 30% de tasa de crecimiento anual. Tiene. Ha entrado, el tiempo terminó. Sí, bueno... ¿Puede utilizar dos minutos adicionales para lo que entienda? Dos minutos adicionales en tributo al diputado Camacho, que le gusta mucho el asunto. Miren, cuando yo llego al tribunal... ¿La amparo? No, la amparo no es la mora. ¿En dónde? La mora. Esa. No, sí, la... ¿Qué se ha hecho? ¿Qué he hecho? Porque yo pienso, yo pienso, consejo, que me... tuve 18 años en lo laboral, pero la materia que me saca la cana fue el administrativo, porque fue el que más me exigió, no tanto en términos jurisdiccionales, no tanto porque no quiero demeritar la materia laboral, pero sí a nivel gerencial, el Tribunal Superior Administrativo sí me sacó cana. Lo primero que yo vi fue que había un archivo de expediente que estaba desorganizado. Yo tuve que organizar ese archivo, porque fíjense algo, en el tribunal, y no es que quiero meter una palabrita nueva para... para desviarlo, diputado Camacho, en el Tribunal Superior Administrativo no hay mora. Lo que hay es una congestión de expedientes, al igual que al senador Paliza, una congestión de expedientes que están siendo instruidos. Mora es cuando el expediente está esperando fallo y un juez que tiene las condiciones procesales para fallarlo, lo falla. O sea, cuando el expediente está en una situación procesal de que debe ser fallado, y no se falla, y te la mora. Pero estas notas son... Esta es una congestión producto de que hay una ley, y no es que queremos tirarle toda la ley, pero es que hay una ley escrita, una ley escritural, una ley criminal, una ley que hay que llevar papelito por papelito, que necesitamos casi el triple o cuatro veces la cantidad de personas para llevar ese procedimiento por escrito. También hubo una estandarización de los procesos escritos, porque había muchos expedientes que se manejaban de forma diferente y hubo que estandarizar procesos en ese sentido. Y también hubo que fue la situación más, si se quiere, que podría traer más controversia, fue que se constitucionalizaron ciertos procesos. El tribunal decidió que todo lo que no fuera un contencioso administrativo de anulación, entonces no se regía por la ley escritural. Habría que fijarle una audiencia conforme a la Constitución y en ese caso se decidió que se iba a seguir el procedimiento que se sigue ante lo cautelar. Y una situación, ayer... Magistrado. Sí. No. Si usted quiere, en la pregunta que le vamos a hacer, aproveche. Aprovecho, sí, pero fue que el tribunal lo declararon y esto es un asunto que le vale a la Suprema Corte de Justicia porque no todo es malo. El tribunal fue declarado de que estaba digitalizado totalmente. ¿El suyo? Sí. Bueno, aquí tengo la certificación firmada que me la mandó la Dirección General Técnica, totalmente digitalizado y peor aún, consejo, que eso, esa digitalización y lo que se hace el tribunal, o sea, el sistema de gestión que nosotros fomentamos en el tribunal está limpiado, limpiado, está unido, unido a la Corte Suprema que pueden ver todo lo que se hace en el Tribunal Superior Administrativo. Felicitaciones, magistrado. Aprobamos las preguntas. Claro, claro. Sí. Escúcheme, no sé qué. Aprovecha ahora que tiene 15 minutos más. Magistrado Soto. Lo que quería decir es que no todo era malo, sino que habían habido cosas buenas. Gracias, presidente. Vázquez Goico. Yo quiero que usted me hable de un tema que ha cambiado un poquito. La Sala Civil ha cambiado un poco el concepto ya de temas de prueba. El 1341 del Código Civil establece que después de 30 pesos es documento escrito. Sin embargo, ellos con una sentencia dijeron que ese tipo de prueba tasada ya no es necesariamente imprescindible, que podría utilizarse otros medios como la comparecencia y otros medios de prueba. Hábleme de prueba en el Tribunal Superior Administrativo. Bueno, mira, desde el punto de vista hay algo que yo no he dicho. desde el punto de vista de la... En mi hoja de servicio no dice que lo que yo más leo, aparte de las maestrías, es teoría del derecho. Es teoría del derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición. O sea, la restricción de prueba en cualquier materia tiene que estar justificada y una restricción más allá de lo razonable es inconstitucional porque viola el principio del derecho de prueba. O sea, a la parte, las limitaciones que debe tener el derecho a la prueba, a la prueba, en cualquier materia, en cualquier materia, tiene que tener un fundamento, un fundamento que justifique la limitación al derecho fundamental porque yo tengo un derecho fundamental, un derecho fundamental que es el derecho a la prueba, tutela judicial efectiva, el derecho a yo defenderme, un derecho muy fuerte. Entonces, tiene que haber un bien jurídico constitucional que justifique la afectación de ese derecho. y muchas legislaciones, sobre todo la civil, no se aprecia en lo absoluto cuál es ese bien jurídico constitucional que justifica la grave afectación al derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso encarnado con el derecho a ser oído. Entonces, el juez es que tiene en todo caso que determinar la arbitrariedad o no, la constitucionalidad o no de la limitación, una limitación que puede venir por la ley, que puede venir por un reglamento, que puede venir por cualquier fuente de derecho normativo. Eso queda a decisión del juez. Este Estado neoconstitucional de tipo constructivista y de raigambre kantiana es un Estado proclive a que el juez mantenga la supremacía como poder, como está diseñado así desde la Constitución. Eso es a nivel de teoría del derecho y eso abarca desde mi concepción a todas las materias. Tiene que haber, tiene que haber, eso es ponderación, eso es ponderación y el, y bueno, y en eso hay otra mala noticia porque esa, la ponderación atraviesa todo el derecho y ese discurso Alexiano ha seguido, ya no es una moda, ya es una situación que desde el Tribunal Constitucional Federal Alemán es así, la Corte Colombiana la copia igualito, entonces tiene, tiene que haber, cuando hay una violación a un derecho fundamental, tiene que haber o otro derecho fundamental o un bien jurídico constitucional que justifique en el caso esa, esa afectación. Si no está esa justificación entonces la violación, la restricción se encuentra no válida y inclusive se debe considerar arbitraria. Senador Baliza. Magistrado, ¿pudiera usted referirse, ya que habló de las medidas cautelares, a las medidas cautelares autónomas o autosuficientes y su aplicabilidad en el marco del sistema dominicano? Mire, mire, aquí, bueno, bueno, esa pregunta, mire, óigame algo, yo, yo he discutido con muchos abogados este punto, el concepto principal mío es que en la República Dominicana no hay medidas autónomas, autónomas en el sentido que no dependan de un expediente principal, hay una medida anticipada, o sea, anticipada es que yo puedo erradicar la medida antes de yo erradicar, que yo puedo erradicar la medida antes de yo interponer el expediente principal, pero fíjese que no es autónoma nada, porque si yo no erradico el principal, se cae la medida anticipada, o sea, que lo que quiere decir es que esa medida, las medidas cautelares, todas son de naturaleza instrumental, solamente ellas son posibles en el sentido de que tiendan hasta satisfacer la eficacia de una futura sentencia que recaiga sobre lo principal, si eso no es así, lo dice el artículo 7 de la ley 1307 en dos partes, no hay duda de eso, esas medidas autónomas, como se la llama, son medidas de tipo autosatisfactiva, que están diseñadas en el derecho argentino, pero fíjense, pero fíjense, el juez no tiene que volver a ella, no son provisionales, no es que yo estoy diciendo, la nueva ley, y que valga para Manuel Fermín, la gente que hizo el proyecto, la nueva ley no otorga esa facultad, tiene que venir porque ahí hay un hueco, ahí hay un hueco, si déjanlo cautelar como está, va a haber un hueco, hay alguien, no estoy diciendo que es el presidente del tribunal, tiene que tomar medidas autosatisfactivas, o sea, medidas que se decidan ya, y que el juez no pueda, no tenga que volver a decidirla, pero si es cautelar, el juez está obligado a sustituir la decisión cautelar por la decisión de fondo, si no lo hace, entonces la medida no es provisional, de modo que a esa autonomía, si usted se refiere a autonomía, autonomía, sepa que si esa autonomía usted la relaciona con que no esté relacionada con el expediente principal, entonces no hay cautelares autónomos, si esa autonomía usted la relaciona con que la medida puede ser anticipada, sí, pero sepa que sigue siendo instrumental. magistrado, una segunda pregunta y yo, porque iba a seguir debatiendo con usted sobre el tema, pero un tema así, pero ya luego en el marco de otro tipo de encuentros. Magistrado, usted también conoció un caso que fue el famoso caso de Valle Nuevo, en donde usted rechazó el desalojo que se hizo en Valle Nuevo. ¿Pudiera usted explicar el contenido de ese fallo y sus motivaciones? Miren, oigan, oigan, oigan esto, en el proyecto producto de ese fallo, la ley actual dice que si la cautelar que usted va a adoptar, o sea, no manda una ponderación, oiga, la ley actual no manda ponderación, dice que si usted va a tomar una medida cautelar y eso causara un daño al interés general, la cautelar no se adopta. Yo he ido evolucionando diciendo que hay que hacer un rejuego ponderativo, hay que pesar en cada caso concreto el interés general con los intereses individuales envueltos, ver el caso en concreto y cuál triunfa y en ese caso se decide lo de la medida. Lo que pasó en Valle Nuevo fue que había un interés general, ojo, el interés general o público no coincide necesariamente con el interés de la administración, pueden estar así, le corresponde al juez determinar cuándo de verdad la administración está planteando un interés general. En el caso de Valle Nuevo había unos informes que nada más y nada menos decían que si se seguía cultivando o se seguían trayendo vacas y burros y cosas el asunto eso iba a penetrar y eso iba y eso iba a contaminar agua, o sea, el daño a la ecología, el daño al medio ambiente era insospechado. Entonces, hasta por prudencia el juez dijo, bueno, aquí el interés general pesa más que los intereses que están envueltos. como toda cautelar se decide en base a una ponderación. La ponderación es el mismo método lexiano que ustedes conocen en el cual el juez ve los intereses en conflicto, ve los principios que están en conflicto que confluyen en una situación y dado el caso particular decide cuál de ellos pesa más en determinado caso. Eso no quiere decir que siempre sea el interés general, porque si fue el interés general nunca pudiera entonces darse una cautelar porque siempre el interés general estuviera por encima del interés particular. No, no, no. Hay intereses, hay veces en que la administración plantea un interés general que es muy leve e incluso plantea intereses que no son de verdad relevantes y en ese caso sí es posible que se adopten medidas como se han adoptado decenas de medidas cautelares en el tribunal superior administrativo. Señores, ese tribunal superior administrativo recibe muchísimos casos. Yo le di, yo hubo una persona, creo que lo leyó parece que en el mismo sitio que yo, comparar el tribunal con una clínica. Si la clínica tiene 100 camas y hay 100 enfermos, el 101, la atención médica ya no va a ser tan eficiente. independiente. Entonces, con ese tribunal yo contestando una pregunta que se ha hecho mucho aquí, se ha hecho mucho aquí, si no se quiere gastar mucho en el tribunal porque va a haber que poner sala nueva, va a haber que poner a funcionar primera instancia o un tribunal superior administrativo en el Cibao o una sala contenciosa, muchísima, un tribunal, ya ese tribunal va a tener un edificio grandísimo y se va a gastar muchísimo dinero porque eso ya viene por ahí ya, gracias a Dios. Yo digo, como una tónica nueva, en materia demora, demora, señores, modernamente gastar dinero ya no está de moda. Lo que está es, por ejemplo, en el derecho administrativo es decirle educar a la administración sobre los derechos. Mientras más se vaya educando la administración pública sobre los derechos, menos litigiosidad habrá porque la administración sabrá cuáles son los derechos y esa es una manera que lentamente la mediación pudiera hacer también, pero esa es una manera más eficaz actualmente de la institucionalización en el sentido en el sentido de que la administración y eso aplica a todos las materias tengan conciencia de cuáles son los derechos de todo el mundo y eso va a ir bajando un poco la litigiosidad porque eso de sancionar jueces porque no cumplieron una ley eso podrá funcionar en algunos casos pero en algunos casos eso dará lugar a grandes injusticias puede ser que un tribunal tenga una carga de trabajo que el juez no pueda acometerla y eso fungirá como una injusticia ese juez se sancionó y trabajó todos los días hasta las 12 del día si gracias no más preguntas muchísimas gracias y mucha suerte ya gracias a ustedes por oírme aprendimos mucho gracias gracias